Miren lo que pasa en la granja de nuevo, en las pitallas, a ver si ahora si hay, las pitallas, a ver si ahora si hay, para mostrarles cuáles son las pitallas. Ya vamos llegando a donde estaba la pepa, llegando a donde estaba pepa, señores aquí venía, yo bien tranquis, y hasta allá abajo al fondo fue donde se vio la pepa, y aquí nos la llevamos hasta la granja caminando. Un show para llevar la pepa, ahí anda la pepa, todo lo que da, flechona, flecha, a ver si te regresan flechas, y no resortea, chispera, o chistera, cuando tirasle así, chistera. ¿Dónde está Agüicho? Agüicho allá enfrente. Agüicho. Agüicho. Si conoces el caquiste, Agüicho. Si conoces el caquiste. Agüicho. Agüicho dentro de si nos dice si es caquiste o no es caquiste. Agüiche. Este pitallon. Que día llega el quito loco. El pitallo, Ta grande. Agüicho. explorando acá se ve que hay como otra cascada para él este es un bordo para él este es un bordo hoy se ve que está una bardilla y todo el pedo mira ¿qué es este buitofrezno? está llenísimo de pitagas aquí están las pitagas nos andan andando bajo los pájaros pero hasta quedó poquito para mostrárselas como es por dentro a veces las pitagas muy dulces bien mosqueadas antes de comer no va a checarle que no tenga espinas pero es guapa dulcisísima ¿está buena? dulcisísima entonces hicieron las pitagas vato buenas pitagas pitagas por fin se nos hizo pude haberles mostrado los pitagas todos verdes ahora si ya hay pitagas buenas ya va a ver que hay más ya más claro ¿no se habías probado? no ah no me llamaban la atención ah no no ni como te dijeras ni en agua ni nada no no nada no si hace agua paletas vato unas putas aguas frescas tan buenas de esto no si a la pura vida señores las pitagas alu ya no tiene que tienen la oportunidad vayan a las pitagas porque es una chulada agua agua cuidado no se acaban de sacar un ojo mucho mucho cuidadito con sacarse los ojos cuando ustedes vengan las pitagas acá el vato dice que como se bajan las pitagas desde allá arriba ni que sea pedrada decimos que no entonces vamos a enseñarles como se hacen los chicoles una muestra nomás porque no traemos con que con que eso las enchiladas así que ahí les va y no se despigando las tortas y no se despigando las tortas ay ya me dieron ganas de llorar este vito entonces agarramos nuestro nuestro carrizo lo tenemos que partir en en cuatro en cuatro partes tenemos nuestro carrizo así cortado en cuatro partes tenemos que conseguir también dos palitos más o menos como de este vuelo de traer uno ya sea hilaza o como se llama el otro pichilo cañamo eh teniendo hilo de cañamo entonces un palito de esto se pone en esta forma y el otro se pone de esta forma entonces ya tu palo se hace se abre así entonces ya si esta es tu tu pitagas que vas a bajar la agarras de esta manera nomás le das vuelta y la cortas y ya bajas tu vuelta entonces así es como se hacen los los chicoles nomás que ahorita no tenemos carrizo para hacerlo pero más o menos así se hace señores seguimos ya vamos de camino para la granja ya cae son las las tres de la tarde y llegamos hasta podría ser bonita como cascada está de altísimo lo que le sigue así que con esta toma y nos despedimos de de lo que pasa en la granja no olviden suscribirse bueno señores desde aquí nos nos despedimos no olviden suscribirse al canal así que nos despedimos no no no